¿Qué es el MBA de Pacifico Business School? El MBA de Pacifico Business School aportó en continuar mi desarrollo. Creo que se complementó muy bien con mi experiencia gestionando áreas de recursos humanos y liderando equipos. Me ayudó a tener una visión mucho más macro de cómo funcionan las organizaciones, entendiendo cuál es el impacto de cada función dentro de una compañía y cómo trabajar una coherencia interna con miras al logro de resultados. Algo que me gusta del MBA es que tiene este foco en responsabilidad social y hoy es tan necesario tener líderes enfocados en esto en nuestro país. El planeamiento estratégico es una herramienta que permite que toda la organización trabaje con miras a un solo objetivo y la gestión por resultados. El atributo más valorado del MBA es, primero, lo conocido que es la Universidad del Pacífico en relación a sus niveles de exigencia. Lo otro es las redes de contacto que se desarrollan y lo otro es este foco, esta mirada que tiene en hacer negocios de manera responsable.